Miren la sorpresa que les tengo para el día de hoy Bienvenidos a mi canal, les voy a contar rápidamente que fue lo que pasó Iba por la Sinkumbalar, una vía rápida de Bogotá Una variante que queda casi a las afueras de la ciudad Pues este sector es turístico ya que queda llegando a Monserrate Desde allí se puede ver toda la ciudad Bueno, en fin, hay un sector muy conocido como El Mirador Antes de llegar a Monserrate, queda muy cerca Y allí mucha gente para para poder mirar la ciudad desde allí Pero sorpresa, he visto que están robando una parejita Porque lastimosamente pararon solos por la emoción a bajar Sin a ver la ciudad porque es muy bonito Los estaban atracando justo cuando yo, Fabián, el héroe, estaba pasando Y se me dio por pitar y amedrantarlos para que se fueran Pero uno de los ladrones dijo Ah, es mucho sapo, entonces ¡Tome! Tome para que lleve Incluso aquí está marcada la huella del zapato de la rata O ladrón Aquí le llamamos en Colombia así Pero miren, como me ha quedado el carrito Me siento muy triste Pero feliz también porque he hecho algo heroico Que nadie lo hace Entonces, pues nada muchachos Arreglar el golpecito Vamos a probar la magia de YouTube A ver cómo nos va No, antes de todo Vamos a quitar el protector del baúl Una vocecita que queda aquí detrás Esta Traen unos tornillos acá No sé qué van a se me va a ver Este y este Con esta llave TORT vamos a quitar esos tornillos Es una T20 Vamos a quitarlo para poder trabajar tranquilamente Siempre utilicen guantes pero que son un poco incómodos Todo esto casi Estos son topecitos Quita la fuerza Quitarlos suavemente para no romperlos Muchachos si hay que van a saber el golpe desde aquí Casi de mielo Mirenlo ustedes mismos La diferencia con este Esto es una especie de grasa No se preocupen No es que esté sucio Pues sí está un poquito sucio Pero Esto es como una grasa impermeabilizada Para que el carro no se oxide Para que lo sepan muchachos Listo Bueno aquí básicamente tenemos Una chupa Que ya saben de dónde la sacamos Hielo Agua Hay clima Para enfriarlo con el hielo Es más voy a echárselo de una vez Agua caliente Esto trabaja prácticamente igual Que una sopladora caliente Casi igual Chupas Feliconas Por si acaso Y una bebé Guantes importantes Botas Que una sopladora caliente Este es el agua fría ¡Suscríbete al canal! Un pedazo de cartón con un palo para no maltratarlo por dentro Vamos a hacer un intento para poder sacar este y este Y vamos a hacer la última prueba para este y este Vamos a utilizar silicona Pelemos una por una mientras tanto Bueno muchachos Así ha quedado Yo con este puntico y acá otro Pero bueno por lo menos saque ese ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!